El entrenamiento fue muy táctico, mira al voceador, porque teníamos ya un tiempo ya mirándolo y entrenamos fuerte para él. Dímelo mi gente, estamos aquí, mira, es por la YMPR, la casa de los prospectos, con Cedeño. Cedeño, ¿cómo fueron los entrenamientos y la preparación para esta gran pelea que tienes hoy aquí en Miami? Buenas tardes para todos, buenos días, buenas noches, a la hora que lo estén viendo. El entrenamiento fue muy táctico, mira al voceador, porque teníamos ya un tiempo ya mirándolo y que nos hubieran dicho que era ese voceador zurdo que venía a la pelea y entrenamos fuerte para él. ¿Cómo te sientes que estás junto a tus compatriotas, como por ejemplo Jean Santana de La Romana, igual que tú, Elvis Rodríguez, etc., en una cartelera grande donde Teofimo López es el estelar y tienes la oportunidad de brillar con tu gente de la República Dominicana? ¿Cómo te sientes, brother? No me siento más que feliz porque no tan solo que sean Jean nada más de mi pueblo, sino que nosotros nos criamos como quien dice, juntos, porque yo llegué a la selección con 14 años, ya Elvis Rodríguez estaba ahí, Joan Polanco estaba ahí, Jean Santana llegó como dos o tres años más también a la selección y nosotros tenemos como la misma química todita y nos llevamos súper bien, me siento feliz en realidad de estar con ellos ahí compartiendo en esta fiesta. Dame un pronóstico ahí, ¿qué va a pasar hoy esta noche en Miami? Bueno, no soy Dios para decirte todo lo que va a pasar, pero hay muchas cosas buenas. Oye, me diga, ganar este compromiso, ¿qué tú quisieras que fuera lo próximo para tu carrera? Tengo en mira a Lester, el que era de la selección de Estados Unidos, él es el que está ahí un poco posicionado y vamos a quitarle esa posición y vamos a meterlo un poco más para adelante. Lester, te estamos casando.